¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbellicia. Aquí estamos en Inazuma Eleven Go Luz Sombra y hoy os traemos unas contraseñas que ha soltado Nintendo. Son cuatro contraseñas que las tenemos que introducir aquí en el apartado extras y tres de ellas nos desbloquean super técnicas y otra nos desbloquea un eje. Vamos a Extras, Contraseña y vamos a introducir la primera que pertenece a la técnica Espectro Oscuro. Como siempre cuidado con las O mayúsculas y los ceros. Esta primera ha sido una O mayúscula y esto de aquí es una L minúscula. También hay que tener cuidado con las L minúsculas y las I mayúsculas. En este caso como decía es una L minúscula. Bueno pues Contraseña introducida con éxito vamos a por la siguiente que es Coletazo de Dragón. Esta de aquí es una I mayúscula y vamos a ir procediendo a introducir el resto de la contraseña. Esta es una O mayúscula y una J, 8 y P mayúscula y con esto ya terminamos de introducir la contraseña. Venga, vamos a por la siguiente que es Sello Gigante. Luego estas técnicas estarán disponibles para comprar en la tienda del Instituto Raimon en la planta baja. Y el Espíritu Guerrero que es Dragón Craón estará disponible en la torre, en la torre de Inazuma. Vamos ahí, terminamos con la V. Perfecto, contraseña correcta y ya solamente nos queda la última contraseña que pertenece al Espíritu Guerrero. Bueno, después de introducir esta contraseña os enseñaremos dónde están para comprar y dónde hay que ir a la torre. Y obviamente le echaremos un vistazo a este nuevo Espíritu Guerrero Craón. A ver, ahí Z minúscula y un 0. Perfecto, pues contraseña correcta, así que ya podemos ir al juego, bueno grabar, importante, guardar las contraseñas ahí. Y ahora sí, vamos a entrar al juego para enseñaros dónde está todo. Bueno, pues aquí estamos en el Instituto Raimon, primero comprobamos en el Chub Chat que tengamos actualizado el Chub Chat con estas nuevas descargas por contraseña. O sea, desbloqueo por contraseña, ahí lo tenemos. Craón, sello gigante, coletazo de dragón y espectro oscuro. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la tienda del Instituto para comprobar que están ahí estos nuevos cargamentos que han llegado. Ahí estamos. A ver, y buscamos espectro oscuro, aquí lo tenemos. Vamos a coger un par de ellas. El siguiente coletazo de dragón, también vamos a coger un par. Y por último, sello gigante. No, estas son burbujas arcoiris, no, sello gigante, aquí está. Pues venga, también recogemos dos. Y estas son las técnicas que podemos comprar en la tienda del Instituto. Vámonos ahora hasta la Torre de Inazuma, donde podemos recoger a este nuevo espíritu guerrero, Craón. Vamos allá, subimos por aquí y hablamos con este señor. Siento una energía devastadora proveniente de vuestros espíritus guerreros, ahí. Y como recompensa nos concede un nuevo poder, Craón. Ahí lo tenemos. Vamos a echarle un vistacito. Y bueno, en la descripción del vídeo os pondremos ahí todas... Todas las características, que no me salía la palabra. Todas las características de Craón. Vamos a buscarlo. A ver... Ahí lo tenemos. Un espíritu de fuego. Es un misterioso habitante de otra dimensión. Y nos viene con Cúpula Carmesí y Siempre a Muerte. Mejora las habilidades de los jugadores cuando van perdiendo un partido. Pues nada, aquí tenemos este nuevo espíritu guerrero, que nos dan por descarga de código. Y nada, llegados a este punto solamente me queda deciros que espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!